¿Quién es Adolfo Macías Fito? Su fuga provocó estado de excepción en Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó el estado de excepción por 60 días tras el escape del jefe de la banda de los choneros, considerada una de las bandas criminales más peligrosas de ese país. Además de estar acusados de narcotráfico, sicariato, robo y extorsión, los choneros tienen fuertes vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa. Es por ello que José Adolfo Macías Villamar se encontraba pagando desde el 2011 una condena de 34 años en la cárcel de Guayaquil hasta el momento de su fuga. El gobierno de Ecuador no sabe cuándo el capo alias Fito se escapó. Sin embargo, esta no sería la primera vez. En 2013 logró evadir junto a otros 15 presos los controles de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, que se encuentra dentro del mismo complejo penitenciario. Durante 10 meses, Fito y los demás prófugos fueron los criminales más buscados del país, hasta que fueron capturados por la policía y llevados de nuevo a la cárcel de Guayaquil. El ascenso de Fito a la cúpula de los choneros se dio a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien mantenía la hegemonía de la organización, la cual tuvo inicio en la década de los 80. Tras la muerte de Rasquiña, los choneros se fraccionaron en Los Águilas y Los Fatales. En las últimas horas, las bandas criminales han declarado la guerra al Estado. Cuatro policías han sido secuestrados y en las prisiones, casi una centena de agentes penitenciarios continúan retenidos por los reos. En Guayaquil, hombres encapuchados y armados ingresaron a las instalaciones del medio TC Televisión. La policía desplegó sus unidades especializadas para atender esta emergencia. Estos son los detalles que se conocen hasta el momento. Síguenos para mantenerte al tanto de esta noticia en desarrollo. Gracias. 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 Gracias.